Una muerte más, esto es sin fin Hay tanto que temer de las calles de aquí Se hace imposible vivir sabiendo que nos las matan una a una No se puede ignorar la tragedia No pueden ni salir a caminar sin nada que temer Pues las miran, las hostigan y se las llevan Hoy nos quitan una más Pero han sido tantas Que me temo que me dejen sin mamar No podemos más que furia ver que la gente que puede no hace nada Y todo mientras nos las matan Mientras tiempo pasa, se hace peor Me duele imaginar que ocurra a mi mejor Amiga, mi hermana, mi prima, sobrina Ya esto no es vida Pues lucharemos por Un futuro mejor En las calles juntos, juntas, juntes, vamos A todo pulmón, clamar sin rendirnos Nos escucharán ni una menor Nosotros hoy, las lloramos Y reclamamos Y reclamamos Justicia en un sistema que falló Ay, qué dolor Ver cómo nos las matan Sabiendo que pudo evitarse todo esto Por eso hoy gritamos Ni una menos Ni una menos